Pues despedida de Juan Sebastián Elcano que hacía 13 años que no hacía escala en el puerto durante unas horas en nuestra ciudad, en la ciudad de Ferrón. Nos vamos precisamente hasta el puerto comercial para conocer el tráfico de mercancías registrado en esta jornada. Gracias por ver el video. Y del tiempo nos informa Meteo Galicia. Cielos nublados en toda la comunidad gallega para mañana. Las temperaturas quedarán sin cambios significativos y los vientos soplarán flojos de componente este. En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros aunque no se producirán precipitaciones. Las temperaturas máximas ascenderán y las mínimas se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará flojo del sur. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. Alumnos del campus de Esteiro buscan becas para mejorar su formación en el extranjero. La Fundación Barrie ofrece 45 para universitarios gallegos. Navante y la Universidad de Australia del Sur firman un acuerdo de colaboración. El Cantabria permanecerá además durante un año en este país para intercambiar formación con la Real Marina Australiana. El Consejo en Arón cedió en diciembre del 2011 al Sergas la parcela para la construcción del centro de salud. El alcalde denuncia que desde septiembre del año pasado está a la espera de una reunión con responsables de la Consellería para conocer el proyecto de construcción de esta infraestructura sanitaria. Hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web www.tuferrol.es donde también en nuestra sección de televisión a la carta les ofrecemos otros de los programas ya emitidos. Ahora les dejamos con Jesús Garrido que ya está preparado con toda la información deportiva del fin de semana. Nos vemos mañana. Buenas noches.